Se que no aparento acordarme de ti Y que ya no guardo tu foto porque ya la perdí Pero hay una imagen grabada tuya en mi corazón Y si me vieras sangriando, por ahí campeón Si no supieras que ya para ti no tengo amor En mi boca no hay besos Mi vida cogió color y en mi corazón no hay amor Desde que lo decidí Ahora te das cuenta lo mucho que me quería Porque ahora sufre lo mismo que yo sufría Y aquella noche cuando sola yo dormía Que te llamaba y el ser no me lo cogía Ahora tú quieres que vuelva contigo Porque no entiendes que fue lo que nos pasó Voy a explicarte lo que sucedió Porque no me cuidaste y lo nuestro caducó Con el amor de una mujer no se juega Nunca rompaste el corazón de una mujer No la maltrate nunca, nunca te atreva Que somos malas y dejamos de querer Con el amor de una mujer no se juega Con el amor de una mujer no se juega Con el amor de una mujer no se juega Yo le dure lo que usted me cuido papi Sé que no aparento acordarme de ti Y que ya no guardo tu foto porque ya la perdí Pero hay una imagen grabada tuya en mi corazón Y si me miras cambiando por ahí campeón Si tú supieras que ya para ti no tengo amor En mi boca no hay besos Que todo lo que saco son canciones de amor Y todo el día mando mensajitos de amor Para ti mi amor Todavía no puedo creer que te perdí Baby Hasta si tomame el final así Que para mi no sale el sol Ya no como ni a pichuela O le sumo Un cigarrillo mentón Guayacón Me fuiste sin decirme nada Ni siquiera una llamada Solo le da almohada Me siento raro estando solo en casa Y no se que pasa Que no puedo olvidar tu cara Viste el corazón Me fuiste sin decirme nada Ni siquiera una llamada Solo le da almohada Me siento raro estando solo en casa Y no se que pasa Que no puedo olvidar tu cara Desde que te fuiste tú No veo la luna sonreír Desde que te fuiste tú El sol no sale para mí Desde que te fuiste tú No veo las estrellas brillar Desde que te fuiste tú Las aves no han vuelto a volar Desde que te fuiste tú No veo la luna sonreír Desde que te fuiste tú El sol no sale para mí Desde que te fuiste tú No veo las estrellas brillar Desde que te fuiste tú Las aves no han vuelto a volar Si tú supieras que ya Para mi no sale el sol En mi boca no hay sabor Las flores no tienen color y en mi corazón no hay amor Desde el día en que te perdí Tus besos, tus abrazos y tus caricias Para mí era la alegría y ahora nada tengo Solo tristeza y dolor Ya, yo no creo en el amor Me rompiste el corazón Me dejaste aquí solo Y yo voy a morir Si no regresas a mí Sé que no aparento acordarme de ti Y que ya no guardo tu foto porque ya la perdí Pero hay una imagen grabada tuya en mi corazón Y si me miras rancando Por ahí campeando Si tú supieras dejar Para ti no tengo amor Y mi boca no hay sabor Mi vida cogió color y en mi corazón no hay amor Desde el día en que te perdí La materialista República Dominicana y Puerto Rico Con Yowel y Randy on the ground edition